Con mucho gusto y con mucha alegría, hago esta grabación para el canal de Jorge Navarro. Paz y bien. Paz y bien. Vamos a hablar acerca de San Francisco de Asís y el leproso. Soy Félix Manolo y con mucho gusto comparto este tema. Lo que antes me parecía amargo, se me convirtió en dulzura de alma y cuerpo. Así reza en el testamento de San Francisco de Asís, la frase en la que el mismo Francisco hace alusión al encuentro que vivió con el leproso. Lo que antes me parecía amargo, es decir, ese tema de encontrarse con el leproso, ahora se convirtió en dulzura de alma y cuerpo. Porque tuvo la atención de llegar hasta ellos y ya sin reproches, ya sin el afán de alejarse de ellos, sino de servirlos, cuidarlos, protegerlos, incluso limpiarlos y asistirlos en sus necesidades. Entonces, Francisco vive un pleno y cierto encuentro con el leproso, que al principio, como a cualquiera de nosotros, le costaría trabajo incluso acercarse, incluso saber, saber que se acercaba un leproso. Esto era repugnante, esto era para alejarse inmediatamente. También San Francisco, en algún momento, en su juventud, tuvo ese encuentro fortuito con este personaje. Con esta persona, que reconociendo su humanidad dañada, lastimada y enferma, anuncia con una campanita que se está aproximando para que quienes lo escucharan se alejaran inmediatamente. No así Francisco, al escuchar que se acercaba aquel leproso, al sentir el sonido de la campana y al percibir seguramente el olor y el aroma de aquel leproso, tuvo la intención, quizá humanamente hablando, de alejarse de él. Pero no fue así. San Francisco se acerca. San Francisco lo abraza. Hay quienes, algunos autores expresan incluso, que se acercó y le dio un beso. De ahí la expresión, lo que antes le parecía amargo, ahora se convertía en dulzura de alma y de cuerpo. Porque no solamente lo abraza, sino que también lo cuida. A partir de entonces, Francisco va y se dirige hasta el leprosario y se convierte en un servidor de ellos. San Francisco no le teme a la enfermedad, porque sabe que al cuidar y al asistir al leproso, está cuidando, atendiendo, protegiendo y limpiando las heridas del mismo Cristo. Del Cristo que después habrá el mismo de decir, conozco a Cristo pobre y crucificado. Y eso me basta. Ese mismo leproso refleja y le demuestra a Francisco el rostro humilde y humano del Cristo doliente, del Cristo sufriente, del Cristo que padece. No solamente que padece de su enfermedad y que por tal motivo debe alejarse, sino también que padece del desprecio de sus propios hermanos. De aquellos a los que nunca podía llamar prójimos, porque no se acercaban hasta él, porque no estaban próximos a él. Francisco nos da una lección enorme de humanismo sincero. Nos da una lección de cristianismo fiel. Nos da una lección de cómo acercarnos al Cristo, al Cristo que sufre, al Cristo que llora, al Cristo doliente. Esta prueba es una invitación grande para cada uno de nosotros, que en nuestro tiempo encontramos, no así, también a muchos leprosos. Aquellos que están decaídos, aquellos que la sociedad ignora y que la sociedad los ha descartados. A estos leprosos del siglo XX, también nosotros tenemos la invitación grande, que así como Francisco de Asís respondió ante esta necesidad de aquel hermano prójimo, leproso en su cuerpo, pero también Cristo por dentro, ese mismo leproso lo podemos encontrar en las calles, en los necesitados, en los descartados, en aquellos más ignorados. Hoy, como ayer y como en tiempo de Francisco, sigue habiendo leprosos, no ya de la carne, sino del alma. Y a ellos tenemos también nosotros que acercarnos, como prueba fiel de que hemos conocido y de que amamos a Cristo, y de que como Francisco queremos también configurarnos como él y con él. Hermanos, hermanas, que Dios nuestro Señor nos dé la gracia, la fuerza, la sabiduría, pero sobre todo el valor de no tener miedo de acercarnos a los leprosos de ayer, de hoy y de siempre. San Francisco de Asís, que tuvo la caridad fraterna de acercarse y de abrazar al leproso, y fue capaz de decir lo que antes me parecía amargo, se me convirtió en dulzura de alma y cuerpo, también nosotros. Atendiendo a aquella pregunta grande que Jesús, que nuestro Dios le hace a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Seguramente, si esa pregunta se la hizo también a Francisco, Francisco le diría, aquí, aquí está mi hermano, en el leproso, en el que sufre, en el enfermo. También nosotros, abracemos a aquellos más necesitados, aquellos que sufren, a estos leprosos del siglo XXI. Paz y bien. Soy Fray Manolo, me da mucho gusto compartir con ustedes San Francisco y el leproso. Paz y bien. Agradezco enormemente a Fray Manolo que haya tomado la primera parte del tema de San Francisco de Asís y su encuentro con el leproso. Continuando con esta segunda parte, es importante mencionar aquel texto que San Francisco nos ofrece y donde dice El Señor me dio de esta manera a mí, el hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia como estaba en pecados, me parecía muy amargo ver leprosos Y el Señor mismo me condujo en medio de ellos y practiqué con ellos la misericordia y aquello que me parecía amargo se me tornó en dulzura del alma y del cuerpo, como bien lo mencionó Fray Manolo. Por lo tanto, el encuentro de Francisco con el leproso marca un proceso de conversión sólido que considera la confrontación honesta consigo mismo de aquello que le causa repugnancia. El rechazo no estaba fuera de él, sino en su interior, en la lejanía de la gracia de Cristo, como nos puede suceder a ti y a mí. Cuando estamos alejados de Dios porque no oramos, porque no participamos de los sacramentos, de la misa, de la confesión Es muy fácil que las personas nos parezcan difíciles de trato, nos causen repugnancia o sintamos rechazo hacia ellas, antipatía Pero esto no se debe a las personas, esto se debe a aquel problema, a aquel pecado, a aquella vida alejada de Dios que llevamos en nuestro interior Y como el profundo horror por los leprosos era habitual en Francisco, haciéndose una gran violencia interior, bajó del caballo, le dio una moneda y no conforme con ello, le besó la mano, le da un abrazo Entonces esto expresa el confrontamiento consigo mismo, el vencer aquella resistencia, aquella rebeldía, el vencerse a sí mismo, el vencer la soberbia, el desánimo Sabemos que la conversión se debe a la gracia de Dios, pero requiere del esfuerzo de cada uno de nosotros como respuesta al llamado de Dios Porque la conversión depende en primera instancia de Dios La metanoía, cambio, vuelta a Dios, no es una meta, sino un camino que conduce a la realidad existencial de la persona, al autor de la gracia, Cristo Para hacer posible el reino de Dios en la sociedad Bajar del caballo significa vencer su temor, humillarse, abajarse Significa repugnancia para ir al encuentro del hermano y verlo cara a cara Es como la quenosis, el abajamiento que Cristo, siendo eterno, se hace temporal Se hace uno de nosotros exactamente en todo, menos en el pecado El encuentro con el leproso nos hace considerar lo que no aceptamos de nosotros mismos y de los demás Y produce un intenso estremecimiento de rechazo y repugnancia Pero así toma lo amargo por dulce, solo en la medida en que se enfrenta y se vence a sí mismo Vemos que la gracia de Dios induce a Francisco a obedecer el mandato de Dios Que es el mandato de caridad, de amor al hombre en extrema necesidad Porque había sido rechazado por todos sus conciudadanos Había sido destinado a vivir fuera de las murallas de la ciudad de Asís A vivir en la soledad, alejado de la gente que le amaba, de sus seres queridos Y por eso se sentían solos, excluidos Porque la gente tenía temor de ser contagiada Sabemos que en aquel tiempo no había cura para esa enfermedad Por eso en situación de exclusión y de rechazo se experimentaba ese hombre ¿Cuántos leprosos hay en nuestra sociedad? ¿Cuántos? Tú mismo te sientes un leproso porque te sientes excluido, rechazado, rechazada por alguien Por tu pareja, por tus hijos, por tus padres, por tus compañeros de trabajo Por la gente de tu parroquia, por tu párroco Si eres párroco por tus fieles, si eres religioso, religiosa Por los hermanos de tu comunidad Pues Dios tiene una respuesta para ti El Espíritu de Dios no nos abandona Así el Espíritu de Dios tampoco abandonó a Francisco Y lo condujo a amar y servir a los leprosos Amarlo, amar a Cristo en los leprosos, en los rechazados Porque en ellos ve el rostro del siervo doliente Al Hijo de Dios maltratado Señor, ¿cuándo te hicimos el bien? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? Créanlo Cuando lo hicieron con el más pequeño e insignificante de mis hermanos A mí me lo hicieron Es una situación que suscita en él un amor particular Al extremo de llamarlos mis hermanos cristianos Precisamente esto a colación de lo que nos dice la leyenda de Perusa En el número 64 Y el espejo de perfección en el número 58 El servicio es una característica del cristianismo Del cristiano Cristo así lo dice Que estoy entre ustedes como el que sirve Y el que quiera ser el primero de todos Que se ponga al servicio de los hermanos Y Francisco mismo por eso va a decir Ustedes son hermanos menores No se les olvide El que quiera ser el primero No opte y no prefiera las prelacías Y no ocupe los primeros puestos Póngase a servir a los hermanos El servicio es la expresión más clara de amor A Dios y a la humanidad Quien dice que ama a Dios Ama y sirve a los hermanos Especialmente a los más desfavorecidos A los que nadie quiere A los rechazados y excluidos de este mundo Porque con ellos se asemeja a Cristo Esta virtud expresa libertad Responsabilidad Y compromiso solidario con el otro Esta dimensión es la manifestación Del deseo de perfección Metanoia y conversión Precisamente lo que nos dice La segunda redacción o libro De Tomás de Celano en el número 9 Y los tres compañeros en el número 11 En la primera parte El amor de Dios vence la repugnancia Y el horror Segunda de Celano 9 Con la finalidad de seguir a Cristo Pobre y crucificado Con fidelidad Y aquí estamos en el núcleo De la espiritualidad franciscana El seguimiento de Cristo Pobre y crucificado Me lleva a comprender a mi hermano A mi hermana Al esposo, a la esposa A los hijos Que nos causan problemas Que no nos quieren Que nos rechazan El beso al leproso Le produce la paz Una paz que el mundo No le había dado Ni los bienes de este mundo Ni las riquezas Ni los placeres Todo era un engaño Y era una apariencia Y lo encuentra en Cristo Y particularmente En Cristo pobre En la figura Del leproso Hasta aquí Mis hermanos Agradecemos Fray Manolo y yo A todos ustedes Su amable atención Nos vemos en la siguiente sesión A todos El Señor los bendiga Y les dé la paz In noticia veritatis Proficere Pax et bonum ¡Gracias por ver el video!